Vamos a hablar ahora de un caso de agresión ocurrió en la zona de la cancha. Ocurre que un funcionario de tráfico y vialidad, además de una mujer policía de la unidad de tránsito, fueron agredidos físicamente por una mujer en la zona de la cancha. Según el informe, el funcionario dirigía el tráfico vehicular en la zona. ...con un inconveniente en el sector de la cancha con uno de nuestros guardias. Él estaba cumpliendo sus funciones, haciendo el levantamiento de tráfico y hemos tenido agresiones por parte de una tercera persona que le ha rascado la cara, le ha dado bofetadas, etcétera, lo ha amenazado, insultos, solo por cumplir sus funciones. Entonces nosotros no podemos permitir esta clase de acciones, esta clase de comportamientos de nadie.